Antes de empezar con el vídeo, recordaros, las monedas más baratas en Ideboa, el enlace en la descripción y con el código ERNEST 5% extra de monedas, entrega al instante. Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien, claro que sí, y estamos en otra Squad Builder de una nacionalidad, chicos, y en esta ocasión nos vamos nada más y nada menos que a Chile. Vamos con la nacionalidad de Chile, donde vamos a encontrar jugadores muy, pero que muy interesantes, que algunos los conocéis y otros no los conocéis tanto, así que prestar mucha atención al equipo porque la verdad que os puede sorprender el rendimiento que da. Sinceramente, bueno, pues en algunas posiciones sí que me esperaba el rendimiento que he tenido, pero en otras me ha llevado una sorpresa bastante grata. Vamos rápidamente ya con la portería, donde vamos a encontrarnos, voy a poner aquí en el país directamente Chile, porque tengo otra nacionalidad ya en marcha y no quiero que sepáis cuál es. Así que vamos rápidamente a buscar en Chile y tenemos al porterazo, ¿no? Creo que aquí no hay discusión. Tenemos a Claudio Bravo, que, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Bravo, no? El futbolista del FC Barcelona, que la verdad que este año, pues, está bastante, bastante dopado en la portería. O sea que indiscutible el señor Claudio Bravo. Vamos con la pareja de centrales, que por este lado vamos a encontrar al señor Rojas y por el otro vamos a encontrar al señor Vegas. Chicos, Rojas, primeramente, 73 de media. Yo, para mí, el mejor central que hay del juego de Chile. 71 de ritmo, 75 de defensa, 74 de físico y 64 de pase. La verdad, para ser un plata, son números que está muy chetado, ¿vale? El otro central, voy a explicar por qué me he decantado proponer a Vegas, ¿vale? Había centrales con más media, pero si algo tiene más flojo la selección de Chile, ¿vale? O lo que sería el mejor equipo de Chile en Ultimate Team, es sin duda la velocidad de la gente de atrás, ¿vale? Vais a ver que los laterales no son excesivamente rápidos. Por lo tanto, he optado por poner a Vegas, que tiene 76 de ritmo. Luego, tampoco está mal, pero bueno, sí que es verdad que flojea un poquito. 68 de defensa, 71 de físico, como veis, peores números que Rojas en general, pero compensamos ese bajo ritmo que vamos a encontrar en los laterales también, porque tenemos al señor Vaseyaur, o como se pronuncia, o Vaseyaur, no sé cómo se pronuncia, alguien que me lo ponga por ahí. Y Mauricio Isla, ¿vale? Vaseyaur tiene 80 de ritmo, que no está mal, ¿vale? 80 también de físico, que quizá es lo que más destaca. Y 70 de defensa. La verdad que este jugador me ha gustado bastante, creo que es un plata que está bastante chetado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esos 8 partidos, no ha habido mayores números, 800 monedas me costó. Luego tenemos a Mauricio Isla, que es aún más baratito, ¿vale? 500 monedas. Y vais a ver que tiene 9 partidos. Este equipo, chicos, he jugado 9 partidos con él, pero Vaseyaur recibió una tarjeta roja, y por lo tanto tiene solo 8. Mauricio Isla, como veis, ha hecho una asistencia, que bueno, no está mal. Y luego, pues chicos, 80 de ritmo también, 76 de defensa, ojo, guarda muy bien esa posición, a pesar de ese warrate alto normal. Y 64 de físico. Luego no se incorpora nada mal al ataque, 77, chicos, de regate, ¿vale? Vamos ya al mediocampo, que sin duda es una de las mejores cosas. Bueno, y la delantera también. La verdad que de aquí para adelante, la selección de Chile tiene un auténtico equipazo, chicos. Vamos rápidamente con este MC de aquí, donde encontramos al señor Arturo Vidal, que lo cierto, chicos, es que en este equipo no ha tenido su mejor rendimiento, ¿vale? No me ha rendido tan bien como en otros equipos que lo he probado. Ahí veis, 9 partidos, solo un gol y una asistencia. Pero bueno, la carta en sí, la verdad que es impresionante. Warrate alto, alto, roba muchísimo balón, 4 de pierna mala, mide un 80, tiene 81 de regate, 83 de defensa, 83 de físico, 80 de pase. Si acaso le pondría una carta tipo sombra, ¿vale? Para subirle un pelín más el ritmo. Pero bueno, Arturo Vidal, para mí de los mejores MC del juego este año, lo tenéis por unas 28.000 monedas. Y por el otro MC, pues ya lo habéis visto antes, es el señor Gary Medel, que lo cierto es que me ha encantado también, chicos. Y fijaos qué números, este sí, 9 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Ojo, no os engañe ese 51 de tiro, es una gran mentira, lo vais a ver, ¿vale? Vais a ver los tiros que hace, que son impresionantes. Me ha sorprendido muchísimo este jugador pegándole a puerta. Me ha marcado algunos golazos, es que lo vais a ver en los clips, impresionantes. Me gusta mucho este jugador, chicos, que tiene el Warrate alto en defensa, por lo tanto va a ayudar muchísimo a defender. Y tiene 89, chicos, de físico, de verdad. 76 de ritmo, 79 de defensa y es una auténtica bestia el señor Medel. No lo había probado mucho hasta ahora, quizá en una serie baratilla que hice. Y me ha impresionado, es que es increíble por 700 monedas tener un jugador que va tan sumamente bien. Probarle, probarle a Gary Medel porque me ha encantado. Nos vamos rápidamente al MCO, chicos, donde encontramos a un craque con 5 de filigranas. Bueno, Matías Fernández, la verdad, una auténtica bestia, chicos. Jugador con Warrate alto bajo, 5 de filigranas, como digo, 4 de pierna mala y en 9 partidos, 2 goles, 5 asistencias. El pase que tiene es brutal, 81 de pase. Podéis hacer virguerías con él en el MCO. Jugador también bastante baratito. Y lo único, chicos, que sí es verdad que el tiro flojea un pelín, ¿vale? No es un gran disparo el que tiene Matías Fernández. Muchas veces le pega muy flojo al balón y eso hace que no marque todos los goles que podría marcar porque genera muchísimas ocasiones este futbolista. Pero bueno, yo creo que es un indiscutible, al menos en mi opinión, ¿vale? En el puesto de MCO. Nos vamos al extremo derecho, donde vamos a encontrarnos a nadie porque lo tenemos de MD. Ahí estamos. Nos vamos al MD. Ahí está, ahora sí. Nos vamos a encontrar a Eduardo Vargas. Jugador, chicos, que el año pasado, pues, ya sabéis que estaba de delantero centro, de 9. Sacó incluso un man of the match. Esa cartita naranja que, bueno, a mí me encantó. Y fijaos, chicos, 86 de ritmo, 82 de regate, 76 de tiro, que yo diría que podría ser incluso un poquito más. Y 4 de filigranas, 4 de pierna mala. La verdad que me encanta este jugador, chicos. Ya veis que en 9 goles, o sea, en 9 partidos, perdón, me ha marcado 3 goles, que no está nada mal para un extremo. Y, bueno, sobre todo por el precio que tiene este Vargas. O sea, por 400 monedas. Es impresionante el rendimiento que da. Os dejo también la opción de que pongáis aquí al señor Orellana, ¿vale? Que también van muy, muy bien. En el puesto de delantero centro, quiero hacer una mención especial a Paredes, ¿vale? Paredes es un ídolo, ¿vale? Para muchísima gente, para muchísimos chilenos. Pero, bueno, pues en el FIFA ya sabéis que realmente su carta tampoco es tan buena, ¿no? Al ser de plata yo pensaba que a lo mejor estaba un pelinchetado. Pero no, la verdad que el rendimiento no fue bueno. Bueno, busqué, lo probé en otro lado, metiéndolo desde el banquillo, en otra cosa que estaba haciendo. Y es que no, es que no me rindió bien. Por lo tanto, me decanté por buscar una alternativa y finalmente, justo la semana que empecé a grabar con Chile, sacan un MC Inform que se enseñó Ravello. Y yo dije, vamos a probarlo de delantero centro. Y la verdad, chicos, ni tan mal, porque sobre todo es lo que buscaba en cuanto a que, bueno, pues tiene un gran pase para habilitar a esos extremos, a ese MCO, ¿vale? Tiene un pase de 76. Luego tiene un regate muy bueno de 82, a pesar de que le falta para mi gusto una estrella de skills. Pero bueno, no pasa nada. 81 de ritmo, 74 de tiro. Ojo con el tiro de colocar de Ravello, probarlo, que está genial. Y para mí es una muy buena opción para el puesto de delantero centro. Aquí lo estáis viendo, en 9 partidos, 5 goles y 5 asistencias. Es verdad que no ha marcado mucho, pero porque también se ha dedicado a dar muchas asistencias, ¿vale? Así que Brian Ravello, para mí es una muy buena opción. Para los que no sepáis qué delantero poner en una selección chilena. Creo que, bueno, por lo menos para mi forma de jugar, Ravello viene genial. Y en el extremo izquierdo, la estrella absoluta del equipo, la bestia tremenda, que es el señor Alexis Sánchez Sif. Chicos, esta carta que pues es brutal. Sí es cierto que por el precio que tiene, para mí no merece la pena, porque la normal ya es buenísima. La verdad que la carta normal ya es increíble. Pero bueno chicos, aquí la veis. 89 de ritmo, 90 de regate, 4 de skills, claro que sí, para acompañar a esos 90 de regate. Un tiro brutal de 88, 77 de físico, 83 de pase. Y encima yo digo, pues le vamos a meter una carta de cazador, claro que sí. Por si no va suficientemente bien, pues incluso lo ponemos algo mejor. El warrate es alto, alto, ¿vale? Sí que es verdad que baja a defender para mi gusto demasiado. Pero es la única peguita, junto con el precio, ¿vale? Que tiene, en mi opinión, ¿vale? 9 partidos, 7 goles. Que no está nada mal para un extremo. Ya sabéis que yo no uso tanto los extremos para marcar goles. Pero bueno, en el caso de Alexis, es casi inevitable no marcar goles con él. O sea, es que es imposible. Es que es buenísimo este jugador, sobre todo la carta Sif. Ya digo, si queréis probar este equipo con las versiones normales de los señores Alexis Sánchez y Brian Rabello, podéis hacerlo, porque también van a iros genial. Rabello no lo he probado, pero a Alexis sí, el normal. Y la verdad que va increíble, ¿vale? También podéis poner a paredes, obviamente, de delantero centro a Orellana en el extremo derecho. Y de lo demás, chicos, yo, yo, ¿vale? No cambiaría nada. Ya os digo que lo he meditado bastante. El tema del ritmo, para compensar poniendo aquí a Vegas y demás. Para mí el equipo así va muy bien. A mí me ha dado un rendimiento muy bueno. He notado un poquito de hándicap, la verdad, con este Alexis. Como para no notarlo, ¿vale? Es normal que, bueno, pues de repente los jugadores se vuelvan algo toscos y demás. Pero ya digo, el rendimiento del equipo es brutal. Si ponéis al Alexis normal y a Rabello también el normal, os va a seguir yendo brutal este equipazo. Así que nada, chicos, os voy a dejar al final ahora, como siempre, con unos goles. Un saludo. Y como siempre digo, nos vemos, porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!